Sí, Pacero, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Ahora sí, se entrecortaba la comunicación. Hola, ¿me escuchás? Bueno, lamentablemente debe haber algún... ¿Está en la secretaría usted? Hola, ¿me escuchás Pacero ahí? Ahora sí, ahora sí. ¿Usted está en su despacho? Sí. No, 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 porque se cortaba la comunicación, por eso pensábamos que estaba en movimiento. Pensé... No, no, no. Bueno, usted decía que ya se comienzan todo lo que es por los festejos del aniversario de Necochea. Exactamente. Estamos comenzando con la preparación de lo que va a ser una jornada bastante buena para la ciudad, para el distrito, con unos festejos de determinado nivel. Estabando todo, la verdad es que va a ser mucho trabajo, pero bueno, contentos porque realmente lo organizamos con mucho tiempo, con mucha artelación, vamos a hacer un poco de comida, vamos a cambiar el lugar, el georágico, que siempre fue lo que hemos presentado, vamos a hacer en el parque, de la naturaleza y de lo que tenemos. Y bueno, y así estamos en eso, estamos listos a pegar una vuelta por la plaza, a ver, a definir unos lugares, a escalar unos puestos también, para los clientes y unas puntas duras, y después, a seguir trabajando. Pero bueno, realmente, invitar a la gente, decirle que el sábado y el domingo, las doce, ya están invitados todos para venir a la plaza, después el lunes también van a continuar los festejos, el miércoles, la semana que viene, el festejo principal, por el doce de octubre, el aniversario de Necochea, y después, sábado y domingo, otra vez, continúa la fiesta. Este sábado, domingo, el tunes, va a ser la fiesta de la tradición gaucha. Es un evento nuevo, un evento interesante, que apunta mucho al folclore y a la tradición, y en ese sentido, va a haber numerosísimos espectáculos de este estilo. Así que, bueno, muy ilusionados y tratando de que salga todo de la mejor manera. Bien. Sin embargo, este domingo pasado, usted estuvo en los festejos del aniversario de Ramón Santa Marina, ¿no? Donde le tocó ser la palabra del Ejecutivo Municipal, ya que el doctor Facundo López no se encontraba en la ciudad de Necochea. Más de 250 personas, más de medio pueblo estuvo en los festejos. Sí, tal cual. La verdad que es muy lindo también. Un festejo muy... La verdad que se organizó bien. La verdad que tratamos de estar de la mejor manera posible. Sinceramente, nosotros a partir de ahora empezamos a empezar a ser organizados para algo mucho más importante que para el pueblo, me refiero, que va a ser la fiesta de Gita Soy. Así que, bueno, nosotros dijimos de hacer un aniversario de Santa Marina acorde, de ciclo, entretenido para todo el pueblo. Y ahora, bueno, plantear dos eventos grandes, pero uno, obviamente, hacer un poco más de hincapié que va a ser la fiesta de Gita Soy, pero la va a revisar el municipio. Y, bueno, tratar de ir con esto, generar fondos para hacer alguna obra también en Santa Marina, que va a ser adelante con el auspicio de las instituciones y de la gente que vamos a dar a conocer. Pero sí, la verdad que el evento salió hermoso, mucha convocatoria, la gente muy amable, muy colaboradora, como siempre. La verdad que se comió mucho, la torta estaba muy buena, era muy grande. Es verdad, es verdad. Muy bien todo lo que fue lo gastronómico, más que nada, ¿no? Sí, la verdad que bien. Y las instituciones colaboraron mucho, había más otras cantinas, para que también pudieran dar fotos para sus respectivas instituciones. Y, bueno, bien, después, calculo que íbamos perfeccionando ahora las fiestas, sin alguna cosita por ahí. Bueno, el tema climático, más que nada, que estuvo un poco inumerado. Nosotros creemos que este fin de semana empiece a cambiar un poco el clima. No te digo que la verdad que lo cual es bueno hacer su avión, y nos estábamos un poco mirando, pero esperamos que para mañana empiece a mejorar un poquito, para que también la negociación se pueda llevar con buen clima, ¿no? Claro. Me llamó la atención, porque estuve en Ramón Santa Manina, que usted pudo hablar con las instituciones, lo vi hablando con la gente del club, donde se hicieron los festejos, por lo que decía usted del clima. Usted les consultaba si eran asociaciones sin fines de lucro. ¿Empieza a haber una comunidad, en el buen sentido de la palabra, en cuanto al trato con las entidades, más allá del lugar geográfico, llámese en un pueblo o en el resto de los que integran el distrito de Necochea? Sí, empieza a haber otra forma de tratarnos, de comunicarnos, más prometida. Nosotros el viernes, por ejemplo, estuvimos en Fernández, nos reunimos con cuatro instituciones, el domingo estuve en Santa Marina, bueno, me reuní con el Club Independencia, y de ese modo preguntar cuáles son sus necesidades, qué problemas tienen, la mayoría de las instituciones tienen un problema con el balance, con los papeles de la responsabilidad jurídica, con cuestiones más públicas y otra cosa. Por ahí uno las ve afuera o bueno, o desde adentro y se da cuenta que la gente termina haciendo más papeles que gestiones para que todo salga como tiene que salir. Entonces la idea del municipio va a ser acercarnos a ellos, tratar de darles una mano, de gestionarles los temas, de proveer un acceso mucho mejor a la dirección provincial de la responsabilidad jurídica, de darles una mano con los balances, bueno, con todo lo que está a nuestro alcance. Y bueno, después de a poco, permitirles a las sociedades y a las instituciones que queden más tiempo para poder llevar a cabo sus tareas y no ocuparse tanto de los papeles, que la verdad que es bastante engorroso. Pero venimos trabajando bien, tenemos un listado grande de instituciones, y solamente a poquitas son empiezas a dar el cambio en ese sentido. Claro. Secretario de Gobierno, lo paso a otro tema que por estas horas, ya desde hace un mes, un mes y pico, sigue siendo un tema ríspido, que es lo que le sucede al Ejecutivo Municipal con el Sindicato de Trabajadores Municipales, si pagan en cuotas anticipadas, digamos, antes de la fecha legal, hay quejas por parte de los municipales, quieren cobrar en una sola vez, pero después afecta a otros. ¿Cómo es la relación? ¿Cuándo se paga? ¿Se dio anticipo en esta oportunidad? ¿No se va a dar anticipo? ¿Cómo es la situación? Mirá, este mes se va a pagar todo el día viernes, se va a depositar todo el dinero, así que para el día sábado se va a bajar la plata de los sueldos depositadas. La relación, sinceramente, bueno, viene un poco tirante, hemos tenido algunos enfrentamientos por algunas cuestiones, nosotros, sinceramente, nos sentimos un poco dolidos porque después de toda la charla, de todas las conversaciones que hemos tenido, habernos atrasado un poco en el pago de sueldos, de una preciosa situación de los trabajadores municipales que más cobran, nos mereció un paro de casi cuatro días, lo cual los cabecinos ya está muy desestiva. y bueno, la verdad que en ese sentido después de hacer intercambios de nocturas y de reclamos que por ahí algunos termos en el fundado y dejarnos hasta la última pestaña para, 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 de alguna manera dejarnos en falta con la realidad que venimos avanzando en un montón de cosas que hasta hace poco tiempo atrás nadie le prestaba atención y nadie decía nada. Entonces, la verdad que nos sentimos un poco dolidos porque la respuesta a tratar de haber mejorado las condiciones laborales de la gente, de haber firmado un convenio colectivo, de haber, no sé, cambiado circunstancias que por ahí ellos mismos han propuesto, fue un paro, un paro garrafal, o no, ya te digo, un retraso en completar los sueldos de los personales que tienen mayor categoría en el municipio, es decir, los que más pobran. Así que la verdad que no, bueno, nosotros seguimos trabajando de la misma manera, nosotros no somos ni negativos ni nada por el estilo, faltaría más, ¿no? Pero bueno, la realidad es que notamos que hay una cierta intolerancia que, bueno, parecía que antes no estaba, que antes no pasaba, pero bueno, hay que seguir trabajando, nosotros tenemos un objetivo, sabemos cómo son las cosas, venimos haciendo toda la mayoría de las cosas bien, sinceramente con el mejor esfuerzo, con la mejor voluntad, y bueno, cuestión de tiempo para ver cómo se resuelve la situación. Por lo menos este mes estamos juntos de que vamos a pagar el tiempo y forma y tratar de estar revisando poco a poco la cuestión económica que sinceramente no afecta solamente a los trabajadores municipales, sino que afecta a todas las personas vinculadas por el municipio directa e indirectamente, los trabajadores, que también tienen que pagar sus cuentas y también están en una situación difícil, y los servicios públicos también se resienten a veces por la falta de adhesión, de alguna maquinaria que estamos tratando de incorporar, estamos tratando de hacer una ingeniería económica infernal para solucionar la falta de provisión de todos estos elementos, son temas que vienen de un arrastre muy largo y que hay que solucionarlos, por supuesto, pero que no se va a solucionar desde la última mañana, tampoco lo prometimos así, me dijimos que íbamos a hacer en un año, ni en nueve, ni en diez meses, pero bueno, el gobierno creo que se va avanzando en una despedida, creo que vamos avanzando mucho, estamos reformulando muchísimas cosas que estaban mal, pero también es una por una, se viene haciendo un trabajo muy fuerte, un esfuerzo muy grande por parte de todos los funcionarios y de gran parte del personal municipal, así que bueno, yo creo que si las otras cosas vienen en algún momento de asos juntos, y bueno, cada persona tomará la decisión que corresponde respecto a el paro o a las, no sé, las educaciones que están haciendo, cada cual tendrá su propia consideración, de casa, tenemos la nueva historia y consideramos excesiva y demasiado, demasiado, no sé si decirlo capricosa de alguna manera, ¿no? Claro. Hoy en varios medios del matutino local como varias portales por internet desde las páginas web de noticias hablan de lo que los funcionarios no cobrarán aumento, ¿cómo es el tema? ¿se habla de un decreto del intendente? Bueno, usted pasa a ser funcionario así que nos puede dar a ciencia cierta cuál es la realidad de esto. Claro, nosotros cuando hicimos una parisca que la publicitar este año el 25% que se otorgó de aumento va en el remunerativo, es un importe remunerativo que se produce en básico y los funcionarios cobran en base a ese básico, ¿no? Cobran tantos básicos o cantos y tantos que tomamos porcentaje de los básicos, ¿no? Y si lo hace como esta el funcionario de suelo de funcionario también aumenta. Al pasar esto, bueno, obviamente para que no siga que no se reacciona en un ciclo, el intendente resolvió con mucho ativo que el funcionario no reciba en el aumento de este año y así bueno, se está elaborando, obviamente tiene toda una un vehiculito legal porque no es tan fácil hacer esto, en realidad el aumento es automático, debería ser automático y para hacerlo, digamos, para sacarlo automático hay que hacer unas cuantas modificaciones y hay que armar un expediente, pero bueno, trabajando en eso así que creo que ya para el mes que viene se va a hacer efectivo este decreto. Esto significaría que el aumento del 10% en un mes y el aumento en el 15% de ese 25% que usted decía no va a ser factible a los funcionarios durante todo este año, ¿no? Sí, creo que que el 10% de ese aumento no podemos mover más atrás, pero creo que el 15% restante que es lo que falta aumentar en los próximos meses a los trabajadores, eso es lo que se va a renunciar y no sé si fue este año o hasta el próximo ejercicio, yo lo desconozco todavía hasta el próximo momento, seguramente. Claro, claro. O sea, lo que se intenta es que cuando se dice equilibrar los ingresos o equilibrar las cuentas municipales, los funcionarios también son parte de este equilibrio y este ajuste de alguna manera, ¿no? Sí, hay, yo tengo la verdad, hay funcionarios que se cobran más, hay funcionarios que cobran mucho menos, hay de todo en la escala, hay funcionarios que están cobrando muy fuera del término, es una cuestión que nos hacemos cargo nosotros, todos los funcionarios que están mandando todo el número todo y tienen la situación económica del municipio y bueno, el sacrificio por ejemplo, algunos funcionarios ya tienen más que por ahí tienen más restos para bancar la espera y otros lamentablemente la pueden pasar mal en algún término porque sinceramente estamos cobrando muy adelante en el mes y bueno, tasado, digamos y eso a veces le dificulta a muchos pagar las cuentas y bueno, mantener los pagos y la situación económica pero uno, el sacrificio pues yo te digo viene más o menos para todos por igual nosotros tratamos de achicar un poco la diferencia tratamos de que los aumentos no se sustentan en la masa salarial de los funcionarios para achicar un poco también y bueno, la verdad es que obviamente que se empieza a achicar en todos lados a recortar gastos superfluos cosas que estaban en el mar y todo eso va a generar en el futuro un raccomodo económico que lo que iniciamos el 10 de diciembre pero bueno, ya te digo todo tiene que ver con todo la necesidad impositiva el presupuesto la inflación los gastos todo tiene que ver con todo y el raccomodo financiero va a llegar un tiempo más está trabajando mucho pero bueno obviamente ya ha mejorado lo que hace muchísimo lo cual nos ha permitido contar con un préstamo del banco provincia para la compra marinaria cosa que antes era impensado por los desmanejos financieros que tuvimos ahora como estamos haciendo las cosas bien volvió el banco con crédito lo cual da la esperanza la intención de que se están haciendo las cosas como corresponde ordinariamente pero ya te digo falta mucho todavía por hacer y también hay muchas cosas para hacer en la calle que el vecino lo tiene en cuenta entonces uno va tomando decisiones en el momento y va planeando en el futuro como las van llevando a cabo con la falta de recursos que tenemos tratar de hacer la mayor cantidad de obras y servicios que estén a mano que se puedan llevar a cabo bien la última también todos los medios hoy hablan y desde hace algunas horas ya del día de ayer y hace algunos días también de cambios en el ejecutivo se está pensando esto todavía son noticias digamos anticipadas será a fin de año ¿por qué suceden estas cosas y si son ciertas ¿no? No sinceramente hay muchas especulaciones entre veros políticos me llaman mucho la atención a la presa y sinceramente a veces se expanden demasiado no por el momento que yo sé cuando hay ninguna modificación en el gabinete siempre que se pueda incorporar a gente de valor que lo va a hacer siempre que se sume que que venga con intenciones buenas y con grandes conocimientos eso está abierta la puerta pero obviamente siempre con los recaudos ya te digo de no generar una planta de funcionario muy grande y además ya te digo no tengo conocimiento de lo que ha salido o sea sí se lo mencionaron en los medios pero que yo sepa todavía no no hay nada confirmado no hay nada en tratativa pero bueno vamos a enterar en las últimas horas y finalmente estará pensando en algo de eso pero por el momento no considero que no por lo menos está donde yo sé hay muchas especulaciones políticas ya pensando en el 2017 quizás la oposición es la que está más ocupada o preocupada por estos conceptos que el propio ejecutivo entonces puede ser puede ser la oposición tiene mucho trabajo por delante tiene que plantearse unos principios estratégicos de qué van a colaborar o no con esta gestión y qué ven mal y qué no está un poco desarticulada uno ve que hay cosas que se ven muchos por ejemplo en el Consejo de la Vente muchos bloques hay especialmente una desde lo político una organización bastante grande de los sectores políticos lo cual no asusta mucho porque como que uno se puede acabar con todo pero no no llega una voz cantante y sonante para escuchar las propuestas y sumarse al debate sinceramente nosotros tenemos diálogo con la mayoría siempre tratamos de atenderlos a todos y al contrario siempre tratamos de acercarnos y de decirles al mano qué es lo que tratamos de hacer sinceramente con el año que viene creo que muchos están esperando a ver qué pasa a nivel prodigial nacional para desarrollar estrategias a nivel local y eso también es bastante sensato porque todavía arriba hay mucho más revuelto bien no sé si quiere agregar algo más y le agradecemos esta entrevista aunque sea telefónica un abrazo agradecer la entrevista y bueno decirle a la gente que el día sábado a partir de las 12 de mediodía el domingo y el lunes nos vamos a estar esperando en el parque así festejamos entre todos la fiesta de la sesión gaucha y el día miércoles 12 también vamos a festejar el aniversario de Negochea y también nos vamos a esperar a todos que se acerquen que estamos gestionando los transportes gratuitos para que después venidas al parque y bueno y que después la fiesta va a continuar el sábado y domingo siguiente así que obviamente esperar a toda la gente que se acerque a Negochea disfrutando como lo han hecho hasta ahora y bueno celebrar un feliz un abrazo grande y saludos para toda la audiencia bien gracias fue la comunicación telefónica que tuvimos con el secretario de gobierno el doctor Diego López Rodríguez